Comunidad de Elco, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a empezar a hacer lo que llamamos en nuestro medio metalizar el puesto de balinera de un propulsor de una caja de velocidad de un Ford Cargo 1721. Podemos apreciar el desgaste que tiene en la superficie. La balinera queda totalmente desajustada. Eso hace que pierda el centro. Este propulsor viene de la caja y se conecta a la balinera que está instalada en la volanta donde va el sistema CLOS. La volanta de motor lo colocamos en el torno para empezar el proceso de rellenado. Vamos a rellenar con el electrodo de acero inoxidable de 332. Aquí lo tenemos porque nos da un poco más de dureza que si lo rellenamos con 7018. Empezamos el proceso de relleno. Voy a ayudarme con la llave en las muelas del mandril para que me facilite el giro. Vamos a limpiar el inicio, la escoria que se forma en el inicio. Y vamos a terminar ese primer cordón en la circunferencia. nuevamente vamos a limpiar la escoria producida por el aporte para hacer un cordón. Ahora vamos a aplicar el aporte de la soldadura en el borde. externo. Nuevamente escorriamos. para terminar el aporte en la vuelta completa. Para terminar el aporte en la vuelta completa. limpiamos. Limpiamos. Y aplicamos el cordón de soldadura en la área que todavía le hace falta el relleno. limpiamos. 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 y vamos a terminar de hacer ese aporte el mecanizado lo vamos a realizar con un buril de media que tiene incrustación de tusteno vamos a hacer un primer acercamiento muy suave para evitar que la punta del buril vaya a sufrir un despunte este es más o menos la parte más alta del relleno y ahora empezamos a darle un poco más de corto así lo llevamos por precaución tomamos una medida estamos en 256 y hay que dejarlo en 25 seguimos haciendo otro corte vamos a ver vamos a ver vamos a ver voy a aplicar un poco más de soldadura aquí donde está el borde para que nos quede un borde perfecto vamos a ver vamos a ver Gracias. Gracias. Esta balinera tiene 25 milímetros y en estos momentos estamos en la medida. Es preferible dejarla enfriar para darle el resto del ajuste que pueda requerir. ¿Sí? Cuando ya se enfría puede quedar un poquitico menos la medida. Entonces hay que dejarlo reposar. Pero en estos momentos tiene 25 milímetros. Es una medida excelente para darle el último pulido ahora que esté reposado. Y de esta manera como unidad de Elco es que metalizamos la punta de un propulsor para que vuelva a tener la medida que requiere la balinera para que quede ajustada. Muchas gracias a todos por su compañía y nos vemos en otro video. Gracias. 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 Gracias.